¡Suscríbete al canal! Vete las pilas, no quiero un rollback de ningún día, ni una semana, ni nada. Quiero que esté todo chill, que estén arreglados servidores, que anden al menos, porque te iba a decir que anden top, pero las bolas al plato. Así que toca seguir esperando. En este caso, estamos contra Tima Steamer Zellor. Un steamer que está a punto de utilizar la tactiquilla picante, que ya sabemos que es una torretita que puede molestar bastante. Lo gracioso es que la colocó en una posición donde está un poco expuesta, se podría decir. Vos decís, hermano, está en la punta del mapa, está en la loma del culo, jaja, saludos. Y yo tipo, sí, pero tenemos un enu, el cual, si no me equivoco, tiene alcance. Así que, le digo, date PMs, ponete en línea de visión, desinvocación y mata esa torreta porque lo vale. Sinceramente, lo vale y mucho. Una torreta que se va para el otro mundo, es decir, que ellos no pueden hacer una pequeña jugada como traerse a alguien muy cómodamente. Y que después el Tima, con una polvorita, jugarreta y demás, pueda matar a alguien en un turno. No, sinceramente, no. Acá, el Zellor se lleva a Lenu para abajo con la esferita y yo tipo, ok, eh, bueno, mejor. Vamos a hacer esto. Marea, colocamos torretita para Alvarama, ya que el Steamer tiene full PA, full bosteo. Y tranquilamente, puede ir con Dagas o cualquier cosa, cuerpo a cuerpo. Y comerse a mi compañero y tipo, no da, no da, sinceramente. Así que vamos a poner un poco más a la defensiva el asunto. Abordaje, que le sale crítico, marea, avistamiento, dominio, alarma para después. La arpo, que la coloca y la evoluciona, está perfecta la jugada. Dejan a Lenu cerca de la mitad de la vida. Y lo gracioso es que de paso también tiene Rebo. Y por suerte, con un Rebo, el chabón zafa. Pero, con un rollback, ahí está, que me confunda. Cuestión, ¿qué pasa? El Teama se queda RF porque no puede hacer absolutamente nada. En este caso, sí, tranquilamente puede meter alguna patada. Pero, hay un Doppel en medio. Con el Teama Bot, no serviría de nada traerse a Lenu. Así que, jaja, saludos. Aparte, va después él. Tipo, de risas. En este caso, Lenu no tiene muchas posibilidades. Pero, llega a deshechizar al Zellor. Así que acá, le pega un poquito al Teama de paso. Tienen Koa, si no me equivoco. Hay unas resifijas por ahí. Así que, si intentamos bajar rápidamente a uno, perfecto. El Zellor no puede hacer mucho. Por suerte, Lenu está arriba. Como dije, tenía Rebo, así que se salva. Está tapadito por la guardiana. Qué buena posición de parte de la torreta. Acá, muy simple. Que no puede hacer mucho tampoco. Meto una tactiquilla, una marea, un socorrismo. Una jugada simple. Pero, a la vez, ayuda a Lenu para que no lo maten. Porque, tranquilamente, acá, el Steamer, con todos esos PA que tenía, era meter una marea diagonal. Se comía a Lenu muy, muy fácil. Y, aparte, si tenía Triente del turno anterior, que no recuerdo haberlo visto. Se lo podía comer con la guardiana. Y no. Tampoco da eso. ¿Qué hace el Steamer? Aprovecha. Me matan la guardiana. Por suerte, en este turno la pude aprovechar. Y le pude dar bastante, bastante uso. Se podría decir. En este caso del combate, fue con el set de daño crítico. Sí. El set que todavía no mostré. Porque, bueno, servidores caídos no me da el tiempo para poder grabarlo. Pero, apenas abra esto, podré mostrarles el set. ¿Te imaginas que no tenga el set? Me corto la verga, boludo. Creo que ese set está maldito. Porque, la vez que lo armé, al poco tiempo, San atacó. Literal. ¿Te imaginas que meten un rollback y no puedo tener el set? Porque poner que el set lo tuve estos últimos días. Y el rollback, si es que existe. Espero que no. Sea de una semana, pierdo todo. El set. Y es tipo... Acá me la cosa... Corta. Me corto la verga. Fuerte. En este caso, toca la jubilación. Porque el celor se podía asaltar y matarse a uno de nosotros. Así que la idea acá es simple, ¿no? Placar. Molestar. Pegar dagazos. Posicionar. E intentar matar al team que está en las últimas. Tipo, no da más. Pobrecito. El steamer acá libera. Escafandra. Tactiquilla. Me pega el abordaje a mí. Me deja 2.219 vida. Cabe mencionar que nuestro enu tiene arcoco. Así que me hizo aguantar por eso. El celor que remata al team. Me sirve un montón. El enu que no tiene pemes por la jubilación. Así que decide pegarle un poquito acá al steamer. Le quita algún que otro PA. Le quita alcance. Que bueno, sirve. Sirve bastante. El celor que está en la loma del culo. Decide meter una esfera. E empezar a quitarme PA. Y yo con 5 PA estoy tipo... Ay, 4 PA. Qué asco. Qué asco, manito. Encima de placa. Tristemente. Pero acá no sé cómo. Pero ya no me placa. Supongo que fue por el escudo. Estoy viendo que tengo céspia. ¿Qué hago con céspia? Si voy para arriba me matan. Así que decido meter una marea. Reza con al celor. Y dejarme en una posición donde no me puedan matar fácilmente. Literal. Hay tanta mierda en campo que no sabes qué mierda se puede hacer, ¿no? Así que el steamer lo que hace es meter una sana marea. Acercarse con guardiana. Y curarse un poco. Tampoco es que me llegaba a matarme. A ver, yo te digo... Podía ser... No, no le daba. Había mucha mierda en campo. O sea, si no estaba ese dopule en medio ni el chaffer. Podía meter una espuma. Después moverse a la izquierda. Y me tenía ángulo. Pero no. Ejeje. Excelente servicio. Nuestro compañero del celor salta. Le pega al otro celor. Lo deja detonado. ¿Qué pasa con el enu? Que todavía tiene corrupción. Así que acá tranquilamente empieza a molestar al steamer. Le mete corrupción. Lo deja a estado pacifista. Por lo cual en este turno no puede pegar. Sí, me placa por así decirlo. Pero no pasa nada. Ah, no. No me placa. Excelente servicio. Tengo 15 PA, amigo. Coloco arpo. Abordaje crítico. Daga. Daga. Todo crítico. Lo dejamos detonado al steamer. Y de paso nos curamos bastante bien. Sí, fue a todo. Todo nada. Tipo, confié de que salían críticos las dagas. El abordaje fue un plus, sinceramente. Pero me sirve. Me sirve un montón. Ese abordaje. Esas dagas críticas. Como pueden ver, pega muy bien. Aunque el enemigo tenga resist. Excelente, ¿no? Tipo, qué buen servicio se podría decir. Acá el celor ya queda muy, muy fácil para matar. Ese koa. Lamentable ese koa, amigo. ¿Qué onda ese koa de 600? Me cago de hambre con ese koa. El celor intenta quitar PA. Mete por ahí un espadazo. Ay, de suerte, amigo. Ni me acordaba. Pues bueno, Daga. Estoy viendo si se puede liberar. Pero sí. Se puede liberar. Así que un beso gigante al enemigo que había suscriptores por ahí. Buen combate. Me gustó. Me sirve un montón. Siguiente. Siguiente, siguiente. Tenemos al señor Cristian como SRAM. Y al señor Ragnar como Surka. Que nos viene excelente por el tema de las inculables. Contragolpes suerte nos puede ayudar bastante. Voy a jugar... Ah, ya me acordé este combate, boludo. Voy a jugar a Tacticilla, boludo. Voy a jugar a Tacticilla. Vamos a ver cosas. Cosas vamos a ver. Ya saben lo que pasa. Cuando el Titi utiliza Tacticilla, amigo. Ya saben cómo es esto. ¿Qué pasa? Zellor. Sí, Zellor de fuerza, si no me equivoco. Eni. Y el Rancito de Aji. Ok. Le decimos al Surka. Anda para arriba. Mete una Percep. A ver si te lo encontrás. Pero me la cagonía bastante. No decide tirarse un poco más arriba y tirar la Percepción. Así que decide volver para atrás, ya que no encontró nada. Y bueno, se quita un poco de vida por la silencio. Ok. Ok. ¿Qué pasa? Viene Lenin. Tira ahí a un Doppel, ¿no? Le empieza a mover para que el Doppel llegue. Empiece a pegar. Empiece a incordiar un poco. Que, bueno, siempre molesta. Siempre incordia. Baja unos 300 de vida al SRAM. El SRAM le digo, che. Voy a usar la tactiquilla. Sí o sí. Pero sí o sí. Tenés que cargar un Carousel. Porque si no... F. Esa mierda no sirve. O sea, tenés que hacerlo. El Zellor, ¿qué hace? Se acerca, bostea al SRAM 2PA. Decido evolucionar. Miren esto. El Zellor se tira momificación. Ok. Pero, ¿qué pasa con la momificación? Que hace poco la actualizaron. Y deja en estado pesado. El primer turno. Por lo cual... ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué hijo de... ¡Qué malo de mierda! El Zellor al estar pesado. La tactiquilla no puede cambiar posiciones. Por lo cual... ¡Ja! Al pedo la jugada. Me la meto en el orto. ¿Qué sucede? Que, bueno, ellos... Ya están arriba de nuestro tipo. En este turno ya tranquilamente pueden venir y nos pueden empezar a dar mucho, mucho amor. El Sur que la está pasando mal. Miren esas buenas bajadas de vida por el tema de los venenos, ¿no? Trampa de silencio. Que... Que... Bien. Buena jugada. Chill. Un beso gigante al enemigo que me estaba saludando por ahí. Un beso gigante. Muchas gracias por tus palabritas, papi. Se agradece un montón, posta. Muchas, muchas gracias. El Zellor mete esfera. Congelación se lleva al Surka para arriba. Y se queda en la posición donde dije... Congelación no te está... Ahí justo ahí te tuviste que poner gordo, te te aflacionó, porque yo ya tenía una escuada. Era hacer marea, mover un PM o ninguno por el mero hecho de ya dar al barrama al Surka y a mí. Tipo a los dos. Pero bueno, F. Ahora sí no está estado pesado. Ahora sí puedo aprovechar. La arpa en vez de pegarle al Zellor, decide pegarle al Surka y al estar cuerpo a cuerpo, bueno, el daño se lo come la torreta. Pero igual, o sea, en vez de pegarle al enemigo, le pega un aliado. Tipo, que hija de puta. Por suerte, la arpa hizo lo que tenía que hacer. Cambió y después empujó. Hay veces que primero empuja y después cambia. Es rarísimo. Esa torreta es una mierda. Pero bueno, acá viene el turno del SRAM. El carrusel más picante, aunque tenga momificación, aunque reduzca mucho daño, el Zellor se va para el otro mundo. Ok, ok. 2v2. 2v2 picado. Me está llamando el humilde, la puta madre. Ahí está, ahí está. Le dije que me chupe la verga y que ya lo llamaba. Cuestión, seguimos acá. Aprovecho un poco la tactiquilla, ¿no? Tipo tridente, avistamiento. Opa, rompe un poco. Para sentirme cheto. Pero soy malardo con tactiquilla. Eso ya siempre fue así. Me tengo que acostumbrar poco a poco, eh. Poco a poco me acostumbró. En este caso, vemos que Lenny está bastante jodido en vida. Por suerte, no se dio recons. No sé por qué. Dijo, voy a pegar full, no me importa nada. ¿Qué sucede? Que al hacer eso, el SRAM, el señor Cristian, aprovecha esa simple jugada del enemigo. Y yo con 3 PMs ya la tengo clara, tipo. Ahí meto Dagazo. Se muere por veneno o por la torreta más que nada. La tactiquilla aleja al SRAM. Me coloco para que me aleje a mí. El SRAM, al ser de Aji, mete trampitas. No me llega a matar. No me llega con estafa. No me llega con nada. Estoy a 819 de vitalidad. Pero tengo venenos arriba mío. Aunque, 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 aunque. En este turno no me voy a desmayar. El señor Cristian se da cuenta. La jugada sabe cómo se puede aprovechar esa torreta. Y decide colocar trampas ahí atrás para que la tactiquilla empuje. Y de paso, haga comerle buen daño a ese bicho. En este caso, me vuelvo a comer más trampas. Le meto un anclaje al SRAM. La tactiquilla, pum. Que aleja. Se come más de 1000 de daño. Bueno, el bicho se queda a mitad de vida. Y a esto le quedan muy poco tiempo. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise qué onda cuando estamos acá. Un beso, estudiante, para vos. Espero que estés bien. Espero que estés excelente. Y en cama, arreglame los servidores. Arreglame los servidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!